Música ¿Qué tal? Saluda Carlos, vamos a realizar el análisis de algunos instrumentos financieros y del plan de trading que tenemos para esta, la última semana del 2016 Hay algunas divisas que han tenido un continuo movimiento bajista tales como el dólar australiano o dólar americano, aquí lo vemos si vamos al contrato de futuros que es la misma gráfica pero con volumen vemos como el volumen ya ha comenzado a disminuir, esto es muy común en las últimas dos semanas de diciembre por lo que tenemos que tener más cuidado, las estrategias que estemos utilizando vamos a ser más estrictos en cuanto a las características que buscamos para tomar un trade que realmente cumpla con todas las características porque cuando baja el volumen y baja la liquidez en el mercado los movimientos comienzan a hacerse más errático sin embargo estas divisas han tenido un continuo y prolongado movimiento bajista y con una señal de reversa podríamos dar un trade para una corrección por lo menos a esos previos niveles de soporte, media móvil de 10 periodos y lo que vamos a estar buscando es no solamente una señal de reversa sino una señal de confirmación de la reversa, ya vamos a ver un ejemplo ahorita este es el mismo caso del dólar de Nueva Zelanda, ha tenido un continuo movimiento bajista y vamos a buscar una reversa para una corrección a los previos niveles de soporte con las características que ya vamos a mencionar en cuanto al dólar americano el dólar canadiense ha tenido un movimiento alcista a favor del dólar americano y si vemos el contrato de futuro es que la misma gráfica pero con volumen ahí vemos ya disminuciones en la cantidad de volumen lo que nos referimos con una señal de confirmación es que aquí por ejemplo tenemos una vela martillo con una gran cantidad de volumen es una señal ya de que ha entrado compra al mercado el precio baja nuevamente por lo menos a la mitad de la vela y ahora tenemos aquí una vela envolvente con una pequeña cantidad de volumen lo cual nos indica que ya no hay presión de venta y esa señal de reversa es la señal de confirmación para tomar un trail aquí por lo menos podríamos haber agarrado algunos pips con este movimiento y este tipo de señales es lo que vamos a buscar señales de reversa claras con cantidades de volumen considerable y una señal de confirmación como la que tenemos aquí en el caso de los índices tenemos un movimiento de rango continuo ya durante algunos días y vemos también la disminución de la liquidez y en el volumen sin embargo en la última semana de diciembre algunas compañías liquidan posiciones que bajo otras circunstancias las conservarían pero al liquidarlas si tienen alguna pérdida momentánea las pueden deducir de impuestos por lo que en la última semana en los índices si vemos ya sea en el Dow, S&P 500, Russell o en el Nasdaq en los últimos días de trading un movimiento bajista rápido durante el día en una gráfica de una hora y después una señal como esta, una vela martillo con gran cantidad de volumen ya cuando los especialistas o el market maker ya comienza a entrar en el mercado porque ya son niveles donde es favorable para ellos tomar ahí la posición nuevamente de las manos de los que están liquidando podemos entrar ahí para un movimiento también ya sea que queramos conservarlo o que simplemente realicemos un trading intradía y agarrar algunos cuantos ticks, algunos cuantos pips eso también lo podemos hacer en las acciones para los que siguen las acciones sobre todo los traders institucionales o las instituciones que tengan posiciones con pérdida suelen liquidarlas en la última semana y por lo demás vamos a ser muy estrictos con las señales que busquemos si es que tomamos algún trade por esa disminución de la liquidez y el volumen